Desde Colombia, los cumbia estar y los corraleros de Macahual Cumbia, 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 me sabe amando esta cumbia Cumbia, cumbia, ay que sabrosa esta cumbia Cumbia, cumbia, me sabe amando esta cumbia Cumbia, cumbia, ay que sabrosa esta Cumbia, cumbia, me sabe amando esta cumbia Cumbia, cumbia, ay que sabrosa esta cumbia Cumbia, cumbia, me sabe amando esta cumbia Cumbia, cumbia, ay que sabrosa esta Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, ay que sabrosa esta cumbia Cumbia, cumbia, me sabe amando esta cumbia Cumbia, cumbia, ay que sabrosa esta Y un saludo para todos los cumbieros de Colombia Cumbia, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Salvador, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua Y un saludo para todos los cumbia